Que alguien me diga como coño hago, y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda Que alguien me diga quien conoce un trago, mas amargo que tragar un nudo atado a tu garganta Si tu que me estas escuchando y crees que es coba, cierra los ojos un poco y piensa que a quien mas adora ya no esta Y tu tirado en el sofá, después que el ultimo que te doy empece a dormir se va Valora, amalladora mientras puedas hazlo, ahora es la mejor hora para ese cambio Saladar importancias y significaciones